No, no estoy bien, así que no, no quiero hablar hoy. No, no, no quiero hablar del tema de... La verdad que no estoy bien, o sea, no. Sí, yo también me sorprendí, pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar. Yo hablaba al lado de Cristian nada más. Que a qué le pudo importar mi vida. Puede que no haya resultado, pero hablar de él no voy a hablar. No sucedió, es simple, no hay otra historia. Se acabó el amor. Cristian Castro y Mariela Sánchez terminan su relación luego de asegurar que se casarían. La famosa pareja se conoció en Argentina y rápidamente se enamoró. El cantante mexicano la llevó a México para presentarla a su madre, la actriz Verónica Castro. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó en un escándalo. Según varios medios, la relación se rompió por los celos y las actitudes de Cristian, que cambió su comportamiento al llegar a su país. Al parecer, el artista le pedía constantemente el celular a Mariela para revisar sus mensajes. La dejaba encerrada durante sus recitales. Mariela decidió volver a Argentina, muy triste y decepcionada.